Escapando de la realidad Buscando un poco de soledad Intento mantenerme O atarme a un pasado real De donde no puedo escapar Respirar mi libertad Lluvia De tu ausencia Lluvia Voy a buscarte en el silencio Voy a buscarte en el espejo Voy a buscarte en cada sol Buscando algo a la oscuridad Escapando de lo habitual Intento mantenerme Encontrar tu sombra blanca En la noche de mi entierro Respirar mi libertad Lluvia De tu ausencia De tu ausencia Lluvia Voy a buscarte en cada sol 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 Voy a buscarte en el espejo Voy a buscarte en cada sol 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 Gracias.